Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda Lura. El día de hoy les voy a estar mostrando aquí en este vídeo lo que es el librito que vamos a estar recibiendo este fin de semana que es 16 de febrero. Vamos a recibir solamente un librito que es el Retail Me Not. Entonces aquí les voy a mostrar los cupones que trae este librito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.